De forma insólita, el senador Wilson Arias, indignado, ha salido a quejarse de las pérdidas que han sufrido los fondos de pensiones en Colombia durante 2022. 28 billones de pesos perdieron las administradoras de fondos de pensiones. Es cierto, como dice el senador, que este año ha sido difícil no solo para los fondos de pensiones en Colombia, sino para los inversionistas en todo el mundo. Pero lo curioso no es que Wilson se queje por unas pérdidas de los portafolios pensionales sino que desde hace años se queja por las ganancias que obtenían esos mismos fondos de pensiones. Para no ir tan lejos, hace apenas una semana, Wilson justificó la idea de una sobretasa al sector financiero porque, comillas, en 2021 los bancos hicieron ganancias por 65 billones de pesos. En septiembre denunciaba que entre 2020 y 2021 los bancos habían ganado 120 billones de pesos. El problema es que esas jugosas ganancias que denuncia desde hace años Wilson en buena medida no son ganancias de los bancos, como dice él, sino que se trata en mayor proporción de las utilidades de ahorradores en fondos de pensiones privados durante 2020 y 2021. En 2021, por ejemplo, de los 65 billones que dice Wilson ganaron los bancos, la mitad, 33 billones de pesos, correspondieron a rentabilidades de los fondos de pensiones y cesantías, no a ganancias de los bancos, como decía él. En otras palabras, cuando ganan los fondos de pensiones, Wilson miente y hace creer que solo ganan los dueños de los bancos, pero cuando pierden sale a generar pánico entre los ahorradores haciéndoles creer que se trata de una situación repetitiva e irreversible. Una campaña de desinformación y mentiras gravísima que puede llevar a los ciudadanos a tomar decisiones perversas para su futuro y el de sus familias. Hola a todos, les tengo noticias. Hoy habían metido el famoso código electoral, otra vez. Cuando habían dicho que iba a quedar para el próximo año, no, pues ya lo habían citado. Pues nos reunimos con varios senadores que no estamos de acuerdo, ni con la cumplitriada de este código, ni con la permelada, para no hacer poro. Y se logró. Comisión Primera está a punto de levantar la comisión porque no pudieron hacer. Faltamos senadores del Centro Democrático, del Pacto Histórico, del Partido Verde. El doctor Humberto de la Calle, JP, Ariel, María José Pizarro, por supuesto, La Cabal y yo, David Luna. Y por eso no pudieron avanzar en ese proyecto. Porque es una buena noticia para los que tenemos preocupaciones sobre el tema. Con ayuda del senador Gustavo Bolívar, quiero contarles una de las razones por las que la reforma pensional que ha planteado el gobierno no es conveniente. Escuchemos al senador. Una suma cercana a los 13, 14 billones anuales a Colpensiones para que pueda cumplir con esas obligaciones que tiene, pues ya no tendría que entregarlo del Estado, sino la está entregando la gente. Y eso como un sistema solidario, la gente que entregó dinero hoy le paga la pensión a los de hace 25 años y los que... Y esta persona va a recibir un dinero de la gente que esté cotizando dentro de 25 años. Es un sistema solidario, prácticamente una pirámide parecida. Y el gran problema de las pirámides de este tipo es su sostenibilidad, es decir, su capacidad para cumplir las promesas de pago a las personas que hacen parte del esquema. ¿Y de qué depende esa sostenibilidad? Y esta persona va a recibir un dinero de la gente que esté cotizando dentro de 25 años. Como bien lo explica el senador, de que siempre haya varias, o más bien muchas, personas activas cotizando por cada pensionado. El objetivo es que esas cotizaciones paguen las mesadas de los pensionados. El gran problema es que en Colombia, como ocurre en muchos países del planeta, la población se está envejeciendo. Hoy tenemos una población relativamente joven. Más o menos la mitad del país tiene menos de 30 años. De acuerdo con las estimaciones del DANE, en 2070, cuando muchos de los trabajadores activos de hoy esperan estar reclamando una pensión, vamos a tener en el país 183 adultos mayores por cada 100 jóvenes. Si dependemos de una pirámide, ¿quién va a pagarle entonces la pensión a los trabajadores actuales, que en unas décadas van a ser adultos mayores? Nadie, porque no va a haber suficientes jóvenes para cotizar. Y el gobierno propone gastarse ahora los ahorros pensionales privados. Es decir, arrebatarle a los trabajadores de hoy lo que sí es una auténtica fuente de pago sostenible para sus mesadas pensionales. Un auténtico disparate. Yo aquí decía, podíamos hacer una lista, un inventario de agresiones. Pero ¿y en qué nos va a servir eso? Entonces usted dice, no, porque es que allá hay. Entonces yo le digo, no, porque acá y aquí y allá. Yo creo que lo que hay que tratar de ver es cómo somos capaces de construirnos el futuro. Porque en el futuro es que están las oportunidades, en el futuro es que están los ingresos, en el futuro es que puede haber un cambio para la sociedad caucana. Lo que debe ser claro es que aquí no debe haber enemigos. Aquí hay un solo enemigo. ¿Sabe quién? Los que matan a la gente. Que es puro narcotráfico y delincuencia. Eso es lo que debiera ser enemigo de todos. Lo demás debiera ser cosas que se pueden hablar en una mesa y ponernos de acuerdo. Yo estoy dispuesta no solamente a ir a la universidad, a ir a la mesa interétnica, sino a ayudar en lo que se pueda. A algunos les preocupa que es que Paloma tiene mucha tierra en el Cauca. Yo no tengo ni un solo centímetro. Mi papá tiene 32 vanegadas. Eso es lo que nos queda a los Valencia de mi casa en esta tierra. Yo no estoy peleando aquí la tierra mía. Yo estoy buscando que podamos construir un Cauca donde quepa todo el mundo. Un Cauca donde la gente que tiene tierra como Reinel, buen amigo, hace rato no lo veía. No se lo invadan. Que la gente de Minsá no tenga esa confrontación entre indígenas y campesinos. Que en Totoro los campesinos no me digan que ya no tienen cómo salir porque están cercados. Esas son las cosas que hay que resolver. Porque aquí si cabemos todos, somos capaces de producirle riqueza a nuestros hijos para que cada vez la gente salga adelante. Y yo estoy de acuerdo. El problema no es la riqueza. El problema es que no haya suficiente para todo el mundo. Pero el problema es cómo uno construye la riqueza. Porque es que la riqueza no cae del cielo. La riqueza toca construirlo. Y que se irrigue por toda la sociedad. Eso es lo que queremos. Ustedes tienen una organización en el CRIC, la más poderosa de Colombia. Decían, decía el rector Tote, que yo soy el poder. Tote, gracias, pero yo tengo es un altoparlante grande. A mí no me he parado la nadie. Vaya, vaya, vaya y mire, si yo me paran tantas bolas. Ayer fue un senador a mi oficina en el Senado y me dijo, senadora, pero su oficina es la más mala de todos. A mí ni me pregunte por el tema. ¿Yo qué creo? Claro, mire, uno tiene que poder ser capaz de construir un Cauca donde los campesinos estén bien, donde los afros estén bien, donde los indígenas estén bien. Pero eso pasa porque seamos capaces de ponernos de acuerdo de que el reclamo de unos derechos no destruye los de nosotros. Eso pasa por ponernos de acuerdo en para dónde queremos ir. Más tierra en el Cauca no va a haber. Hay la que hay, millón trescientas mil hectáreas, punto. ¿Qué hay que redistribuirlas? Bueno, yo a veces, mire, yo a veces me pregunto. Me dijeron, ¿usted qué piensa la reforma agraria de este gobierno? Y le dije, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces me dice, ¿por qué? ¿No quiere que le den tierra a la gente? Le dije, no, pues denle la tierra. Désela. No es el problema. La pregunta es si vale la pena gastarse sesenta billones en eso. Porque entonces usted cambia el nombre en la escritura, ¿cierto? Ya no dice este, sino que dice aquel. Y las vías, igualitas. Y la infraestructura, igualita. Y la capacidad técnica, igualita. No será, no será. Y por otro lado, uno ve la amenaza de lo que viene en términos de la transformación del mundo y los computadores. Y yo me pregunto, caray, ¿qué estamos haciendo? Yo tanto eso hago con lo de los computadores, que ahí saqué un proyecto que decía que era obligatorio enseñarle a los niños a programar. Pero eso debiera ser mucho más que obligatorio. Y podíamos hacer unas alianzas con sectores de los empresarios, no solamente de acá, sino de Antioquia y del Valle. Y montar cursos de programación para los niños indígenas y los niños campesinos y los niños afro del Cauca. Y que volvamos al Cauca la cabeza de la tecnificación y que aquí en vez de andar pensando en eso, pensemos en cómo le generamos riqueza a la gente. Usted se imagina que nosotros tengamos la generación de caucanos mejor educados en digital, con los ingresos que eso le puede significar a este departamento y a la gente. Y entonces la pregunta un poco es si no debiéramos estar pensando más bien a dónde queremos ir y cómo es que queremos que la gente viva y de qué queremos que la gente viva. Porque yo creo que la tierra es maravillosa, pero hoy la riqueza ya no está en la tierra. Hoy la riqueza está aquí y nosotros tenemos una de las peores educaciones del país. Y en esta confrontación en la que nos hemos metido, nos estamos quedando rezagados de todo. Uno va a otros departamentos y esos departamentos van para adelante y uno viene al Cauca y siente que las cosas no avanzan. Estamos como pegados en el tiempo. Ojalá esta conversación, que yo creí que iba a ser difícil. Yo le dije a la senadora Aida y al secretario, le dije, tratemos de que esto salga bien. La gente a veces no está tan tranquila, pero hoy yo creo que hay que celebrar el respeto de todas las partes y de quienes estuvimos. La voluntad de oírnos en este ejercicio. Y ojalá este sea el primero de varios que nos permita avanzar en pensar un Cauca donde quepamos todo, donde la riqueza le caiga a todo el mundo, donde la gente tenga oportunidades. Este departamento que tiene la organización indígena más importante y que ha sido uno de los departamentos que más presidentes le ha dado a este país, debiera ser la cabeza de Colombia. Este departamento debiera ser ejemplo para Colombia. Y lo que nos pasa es que mientras nos confrontamos entre los legales, los ilegales se toman el departamento y asesinan a todo el mundo.